Help, help me, yeah, yeah, yeah He fallado y me arrepiento Help, estoy mirándome al espejo Help, viendo el diablo en mi reflejo Help me, a recuperar mi tiempo Esto me ha salido caro y he fallado y me arrepiento Help, estoy mirándome al espejo Help, viendo el diablo en mi reflejo Help me, a recuperar mi tiempo Esto me ha salido caro y he fallado y me arrepiento Tengo preguntas internas que no he podido responder Tengo problemas internos que no he podido resolver El diablo me incita, el ángel me calma Voces que matan, voces que salgan ni donde escapar Cuando ella me habla salgo de noche y vuelvo a caer Tomando pastillas pa' olvidarlo todo Cuatro veces internado porque no controlo mis emociones Pero cuando yo me siento solo Mi ansiedad solo se calma, sin feeling en rolo No sé si saldré de aquí Tal vez yo me muera así Seguir, trataré for real Pero no puedo con las bills Help, estoy mirándome al espejo Help, viendo el diablo en mi reflejo Help me, a recuperar mi tiempo Esto me ha salido caro y he fallado y me arrepiento Help, estoy mirándome al espejo Help, viendo el diablo en mi reflejo Help me, a recuperar mi tiempo Esto me ha salido caro y he fallado y me arrepiento Too many lies, no puedo confiar Too many lines, ya no quiero más Todo el día high, lo puedes notar Juro no me da tiempo pa' pensar Por más que intento no logro escapar Me paso el día tirado en el sofá Sigo perdido en busca de la paz Vuelvo a caer en lo mismo Tanta alegría, pero de fantasía Perdí entre líneas, cada noche y de día No pude parar porque mi cuerpo me lo pedía Me fui en overdo otra vez y juro que yo no quería No sé si saldré de aquí Tal vez yo me muera así Sé que trataré for real Pero no puedo con las bills Help, estoy mirándome al espejo Help, viendo el diablo en mi reflejo Help me, a recuperar mi tiempo Esto me ha salido caro y he fallado y me arrepiento Help, estoy mirándome al espejo Help, viendo el diablo en mi reflejo Help me, a recuperar mi tiempo Esto me ha salido caro y he fallado y me arrepiento No sé cómo haré pa' salir de esto Pero yo detesto Cada vez que estoy así Tal vez yo me moriré por esto Pero estoy dispuesto Pa' intentar salir de aquí O boom, voy a ir a la escuela No sé si me lo haré por esto Todo me lo haré por esto No sé si me lo haré por esto Adiós, estoy mirando al espejo